Dios les bendiga hermanos y amigos les saluda Nelson Campos en esta en este día quiero traer una pequeña porción de la palabra del señor para ustedes quiero leer un salmo en el salmo capítulo 92 versículo 1 al 2 y la palabra del señor dice así bueno salabarte oh Jehová y cantar salmos a tu nombre o altísimo anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche con esto hermanos yo le doy la gloria y la honra mi señor quiero decirles a todos ustedes que el señor a mí me sacó del mundo en la cual yo andaba tocando por muchos años perdidos en el alcohol en los vicios ahora yo traigo este vídeo para ustedes dedicándole una alabanza a mi señor y quiero decirles a ustedes que yo estoy agradecido con el señor antes en el mundo yo tocaba con mi hermano noé campos ahora él es pastor de la iglesia en la cual yo estoy quiero decirle a ustedes hermanos que dios es grande y maravilloso y bueno yo quiero dar estos vídeos tocando música para el señor tocando timbales percusiones para deficar y sea bendición para todos ustedes espero que este vídeo sea de su completo agrado y bueno que dios les bendiga gloria a dios Vamos a alabar al Rey Vamos a alabar al Rey Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador Vamos a alabar al Rey Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador Que Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador Si tú quieres sentir el Espíritu manifestado Si tú quieres sentir el Espíritu manifestado Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado Si tú quieres sentir el Espíritu manifestado Si tú quieres sentir el Espíritu manifestado Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado Alábale con las manos, con los pies y con la boca Alábale con las manos, con los pies y con la boca Alábale con las manos, con los pies y con la boca Verás que la bendición viene y te toca Verás que la bendición viene y te toca Te toca y te toca Te toca y te toca Verás que la bendición viene y te toca Verás que la bendición viene y te toca Alábale mi hermano Gloria a Dios Gloria a Dios Yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es que ya me fui con él Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya me fui con él, me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él Alábale, alábale, alábale de corazón Gloria a Dios